Ya lo que le faltaba a Alejandra Rubio para seguir facturando, según han estado hablando en el programa de Antena 3, Espejo Público, Alejandra Rubio se estaría planteando crear su propia docuserie, y la verdad es que una productora ya se ha puesto en contacto con ella para la realización de dicha docuserie. Yo si quiere Alejandra Rubio le ayudo un poco con el título, que podría ser, Contar la verdad para seguir facturando, o suena el símil de este título. Alejandra Rubio se encuentra en una etapa emocionante de su vida, viviendo su primer embarazo durante este verano. La hija de Terelu Campos, quien anunció en junio pasado que estaba embarazada de cuatro meses, se prepara para la llegada de su primer bebé. Para hacer más llevadera la espera, Alejandra ha decidido comenzar a vivir con Carlo Constancia. En pleno embarazo, la nieta de María Teresa Campos está manteniendo una postura reservada, sin dar muchos detalles de su vida privada. Sin embargo, este lunes, Espejo Público dio una exclusiva suya. Arnau Martínez entró al plató de Susana Griso y Gema López dispuesto a ganarse enemigos una vez más y dar a conocer el nuevo proyecto profesional de la joven. Hemos hablado de una persona muy famosa que en su familia, a lo mejor, va a sorprender la noticia que vamos a dar. De hecho, es una persona que se ha contradicho mucho, empezó explicando el colaborador. Sin dejar tiempo a muchas especulaciones, siguió, esa famosa es Alejandra Rubio. Ayer nos llegó la información de que está grabando su propia docu-serie. Tras dejar a sus compañeras sorprendidas, Martínez aclaró, Alejandra Rubio va a grabar su propia docu-serie. Una productora se lo ha propuesto. El proyecto, aunque está un poco verde, ya han empezado a grabarlo. Esa productora ahora tiene otros planes y ha apartado un poco el proyecto, pero en cuestión de tres semanas van a volver a grabar. De hecho, se les va a ver con las cámaras en un evento. Lo más sorprendente de este nuevo proyecto de la hija de Terelu Campos es que la familia no estaría al corriente. Acabo de hablar con Carmen Borrego y no tenía ni idea de la existencia de esta docu-serie, sentenció Arnau Martínez. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activa la campanita para no perderte más vídeos como este, y muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo.